El conjunto de actores que están en la Junta Nacional de Drogas trabaja fuertemente en todos los aspectos que hacen al control de las drogas, que tiene que ver no solamente con la disposición física de la sustancia, sino con lo que hacen al financiamiento, es decir, para que ingresen estas cantidades de sustancia al país, hay atrás un financiamiento, y muy fuerte, y muy importante, que se hace tanto a nivel nacional como a nivel regional e internacional. Hoy el problema de la pasta base es una gran preocupación para las autoridades que intentan detenerla antes que ingrese al país. En 2011 fueron incautados más de 150 kilos de pasta base. Allí se detiene a una pareja que traía entre sus pertenencias unas 8000 dosis de pasta base para ser comercializadas en el este del país. Era una banda que a nuestro entender era de las que conocíamos que traía mayor cantidad de pasta base. Entendemos que tenía una capacidad para traer entre 400 y 600 kilos al año. De los cinco procesados con prisión por el delito de hipótesis de distribución, transporte y negociación de droga, tres ya tenían antecedentes. En estos procedimientos incautaron un kilo más de pasta base, detuvieron a 10 personas, 7 vehículos, 6 armas de fuego, 120.000 pesos y 24.430 dólares. No se mide la eficacia de nuestro trabajo por la cantidad de droga incautada ni por la cantidad de personas detenidas, sino por la cantidad de grupos neutralizados. Porque cuando se neutralizan grupos que tienen capacidad para pasar drogas por la frontera, lo que se están deteniendo son flujos. Y eso para nosotros es muy importante porque es la manera de afectar el mercado. Rocío Villamil pertenece a la Asociación Civil Madres de la Plaza, formada por Madres de Consumidores de Pasta Base. Se creó en 2006 en la Plaza del Entrevero y desde entonces trabajan por buscar soluciones al problema. Las madres salimos a hacer una denuncia, salimos con movimiento de denuncia. Entonces, como locas, nos paramos en la plaza y empezamos a denunciar las bocas. Todo el mundo decía, todo el mundo sabe dónde están las bocas, nadie dice. Bueno, vamos a decirlo porque nuestros hijos van a esos lugares. Empezamos a decirlo. Entonces, nació como movimiento de denuncia. Ahí fue un gran impacto social eso en un primer momento. Llamó mucho la atención, nos dijeron que estábamos locas, que probablemente sea cierto. Se acercaron muchas familias que no conocían y tenían miedo. Exactamente. Las autoridades ahí plantearon una especie de conversación. Para nosotros es mucho más importante a nivel de resultados detener flujos, como hablaba anteriormente, que luchar específicamente contra bocas de distribución de pasta base, que nunca o generalmente son neutralizadas totalmente. De todas maneras, estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos en relación a esa circunstancia. Por los requerimientos, por el daño que se produce y por todo lo que significa una boca, afectando la seguridad de una zona o de un barrio. Afecta muchísimo. Generalmente, inmediatamente que aparece una boca en determinado lugar, empiezan a suceder una cantidad de eventos delictivos alrededor. Generalmente, cuya autoridad es de los consumidores que tratan de obtener algún tipo de moneda de cambio, o ese dinero mismo, para obtener esas drogas. Por eso nos preocupa mucho. No todos los usuarios de drogas y tampoco los usuarios de pasta base son personas que cometan infracciones a la ley, que delincan. Hay de pronto muchos que lo hacen. Pero muchas personas necesitan de la cercanía de otras para poder dar ese paso de identificar que tienen un problema, que tienen un problema que no lo pueden solucionar por sí solos y que necesitan ayuda para eso. Y pedir ayuda, aunque no resulte claro o parezca disparatado para la población, es una de las cuestiones más difíciles por las que pasa una persona que tiene una dependencia de alguna sustancia. Nosotros nos encontramos con la sorpresa de que las personas que consumen y que son detenidas por nosotros quedan sorprendidas porque los atendemos muy bien, porque ellos tienen una visión de la policía muy distorsionada. En realidad nosotros somos sus amigos. Hay una cuestión que nadie entiende muy bien, pero el traficante en realidad odia al consumidor, especialmente al consumidor de pasta base, porque el consumidor de pasta base cuando está en una crisis de abstinencia es muy insistente en tratar de conseguir la droga aún sin tener nada para cambiar, le molesta mucho, le marca mucho la existencia de la boca y el individuo lo odia realmente, hasta el punto de que cuando no paga sus deudas igual llega a ultimarlo. Nosotros somos sus verdaderos amigos y los jóvenes no entienden eso, los consumidores no están entendiendo que nosotros estamos trabajando para que ellos puedan tener una vida mejor. En Uruguay hay 32 instituciones que trabajan en rehabilitación de drogas y tratamientos especiales. Nuestra propuesta es básicamente esa, es una propuesta de red. Nosotros siempre decimos que a veces un pecado fundacional del portal es que hay que ser demasiado grande, porque genera y mantiene en el imaginario colectivo la ilusión de que ahí están donde me van a resolver el problema. Y nosotros siempre decimos que cuando llega un usuario acá, con toda esta complejidad que te mencionaba antes, que es ambiental y contextual, el 95% de esas variables quedan en el territorio, en su casa, en su barrio, en su familia. El portal amarillo es un centro público que ofrece apoyo a personas con problemas de adicción. También ofrece ayuda a los familiares de estos. El problema central se juega en el tipo de vínculos que la persona establece en su entorno, con su familia, con su entorno social, en los distintos territorios donde se mueve, en su trabajo, en su barrio. Entonces, si nosotros logramos incidir en esas matrices vinculares, lo que nosotros llamamos matrices primarias tóxicas, si le bajamos la toxicidad a esas formas de vincularse con vínculos alternativos, que es un poco el portal lo que pretende ser una especie de entrenamiento intensivo en vínculos alternativos, asignados por el respeto mutuo, la confianza, el ser bienvenidos, un poco a distintos dispositivos grupales. El grupo para nosotros es un gran restaurador del tejido social.